La iglesia de San Agustín en Almagro ha recibido ya desde su reciente musealización cerca de 2.000 visitantes. Este espacio completamente renovado y recuperado como estandarte turístico de la localidad ya presume de una amplia variedad de recursos con los que se ha pretendido hacer más entendible este espacio cuya monumentalidad habla por sí sola. Y lo ha logrado por un lado con grandes paneles que narran su arquitectura así como su historia y contexto histórico y por otro lado con cartelas más pequeñas que ponen de relieve el aspecto pictórico de la iglesia y que están situadas en las zonas más relevantes de ésta. Y después con tres paneles táctiles que son muy intuitivos se da a conocer más en detalle la iglesia. Uno de ellos es un 360, uno se puede desplazar por él y ver el coro si no puede acceder a la zona de arriba y más en detalle las diferentes partes. Los otros dos se encargan de mostrar una reconstrucción del retablo desaparecido tras la guerra civil además de mostrar en detalle el conjunto pictórico del templo. Además de estos recursos instalados también se han hecho visitables el coro y la torre izquierda de la iglesia que presume de vistas a la plaza mayor. Y también la sacristía que estaba en desuso se ha arreglado y en ella se ha montado una exposición del barroco en Almagro que tiene un audiovisual que dura aproximadamente seis minutos que es maravilloso. El horario de visitas es de martes a domingo de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde estando incluido este monumento en el bono de espacios turísticos pudiendo hacerse la visita conjunta con el resto de edificios emblemáticos de la localidad.